¿Qué fue esta audiencia en los juzgados del Poder Judicial? Somos de los que... Hoy nos presentamos los cuatro detenidos por el asunto de la marcha del 2 de abril En contra de tus ojos Y esta ocasión venimos a utilizar un recurso que se llama suspensión de proceso En donde se busca detener un momento el proceso a fin de que se vaya a guardar el congelador Por decirlo de una manera Y ya no llegar al juicio Esta recomendación fue entre la defensa y MP Que arreglaron esto Sin embargo pues esta era la cuestión Se utiliza para distraer nuestra actividad de organización ciudadana Hoy lo que sacamos de ahí fue tener un periodo de seis meses Para estar firmando y una... ¿A partir de la detención? A partir de hoy No, hemos estado firmando como medida cautelar estos meses mensualmente Y a partir de hoy vamos a hacer otras seis firmas O sea por el lapso de seis meses hasta febrero del 2017 Y la otra medida que nos están imponiendo para que se detuviera esto Es que no asistiera a manifestaciones y marchas que tengan que ver contra el desobús Así como estaban en las medidas cautelares Hoy no los replican a fin de suspender ese proceso Sin embargo nos avisaron de que por cualquier situación Ya sea de la defensa o del mismo apoderado del Tusobús Puede reactivarse este proceso ¿Cuándo fue la detención? Fue el 2 de abril de este año Fue la detención ahí enfrente de Galerías Yo fuimos detenidas cuatro personas Y este... Y es el show del que nos llevaron Nos golpearon Todo eso Sin embargo esto ya no pasó O sea ya no se dedujo Porque es evidente Que nos llevaron a todo este proceso Nos han traído a todo este lado Solo para hacer que desistamos De hablar, de levantar la voz como ciudadanos Y no porque de veras se calificara como un delito Pero pues es imposible desarraigarse de los problemas que la población tenemos Es necesario como ciudadano afectado Hablar de transporte, hablar de educación Hablar de seguridad, de salud Y obviamente los tendremos Y obviamente los tendremos Y obviamente los tendremos ¡Gracias!